Hola a todos, buen día. Bueno, acá estoy remendando un par de lentes. No he visto que compró mi hermano Rubén hace poco y me obsequió. Se le salió la patilla. A ver si enfoca esta cámara. Bueno, resulta que se salió el tornillo y claro, falló la rosca. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un pernito pasante que lo atamos con alambre, dice la canción, lo voy a hacer de alambre. Pero resulta que este agujerito que se ve ahí no pasa para el otro lado. Para eso tengo una cajita con mechas de muchas medidas y la más finita que tengo, esta de acá, la más finita es esta de 1,5. La más chiquitita. Vamos a enfocar mejor. La más chiquitita es de 1,5. Voy a usar la más chiquitita. Bueno, entonces acá tenemos el poderoso taladro inalámbrico. Vamos a ver si alumbrando un poco mejor. Ahí. El poderoso taladro inalámbrico con embrague centrífugo, ¿no? Como es automático, mandril automático. Le doy marcha para el otro lado. Ahora lo aprieto. Ahí quedó. Y le voy a hacer el agujerito que pase de lado a lado. Pero tengo que ponerlo bien en paralelo para que quede, que no se vaya para afuera. ¡Oh! ¡Qué rápido la agujerea! Ahí está. ¿Se ve cómo pasó de lado a lado? A ver, sin luz, ¿se ve mejor? Tenemos mucha luz natural acá. A ver, vamos a enfocar. Ahí está. Ya pasó. Bueno, ahora tenemos que tener la mecha que usé, esta, que es la más chica que tengo, de 1,5, 1,5 milímetro y medio. Y el alambre que tengo, de 1 milímetro y medio no tengo, pero mejor de 1 milímetro. Tengo viejo calibre de precisión. A ver, ponemos la luz. 1 milímetro. Enfocamos. Enfoco. ¿Dónde está? Acá. Ahí, a ver si se ve. Ahí. Este es el alambre. Este es el alambre. Este que está acá es el alambre. Lo aprieto bien, 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 bien. A ver ahí si me enfoco. 1 milímetro. Justito acá. Acá se ve el milímetro. A ver ahí. Ahí está en 1 milímetro. Bueno, no perdemos tiempo con esto. Y lo abrimos un poco. Este pequeño rollito. Este... Y voy a hacerle con... Hay que tener, ¿vieron? De todo un poco. Alicate, pinza de artesano, pinza de morsa. Cosas chiquitas para cosas chiquitas. Acá le hago un doblez en ángulo recto. Para que no... No tenga tanta... Tendría que hacer una U realmente. Pero últimamente ya lo hice otras veces así. Creo que con esto va a alcanzar. Saco la medida. Sí, ahí va a andar bien. Lo que estoy haciendo es una especie de H. corté. Y ahora... Quedó este alambrecito. ¿No? ¿Dónde enfoco? Acá. Voy a enfocar. A ver que enfoque la cámara. En forma de L. Ahí deberé. Vamos a prender la luz. Para que se vea mejor. En forma de L. Uy, no le envoco la cámara, che. Ahí. Vamos a enfocar. Esto del lente al revés no enfoca muy bien. Ahí está en forma de L. A ver ahí. Está mejor ahí. Ahora pongo la pastilla en su lugar, pero doblada. Porque esta tiene un resorte. Y lo tengo que enfocar. A ver si se ve ahí. Aquí. Donde iba el tornillo ahora va este alambrecito en forma de U. Ahí entró. A ver si se ve. Ahí abre. Y oficia de eje. Le pongo un dedo acá. Para que no se caiga el alambre. Lo doy vuelta. Y tengo que cerrarlo. A ver si lo puedo mostrar. Vamos a enfocar un poquito más. Ahí. A ver ahí. El problema es esto de la cámara inversa. Ahí. En este caso lo voy a empujar simplemente. A ver. Estoy mostrando al revés. Por eso sí. Esto es como un negativo. Ahí. Ahí se ve. Ahí se ve. Entonces ahora lo empujo. Lo cierro. Y ahí quedó en 90 grados. Y ahora voy a hacerle palanca con esta pinza. Y lo cierro. Estoy enfocando bien. Ahí. Ahí quedó cerrado. Ya cierra y abre. Sustituí el perno por un alambre pasante. De lado a lado. Marchan las dos patillas. Recuperado el lente de leer descartable. Descartable. Una. Dos patillas. Pronto. Bueno. Creo que era eso nomás. Era eso nomás. Cómo recuperar un lente. Gente. De acá. De allá. De todos lados. Disculpen la lata. Se hizo largo el video. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.